Hola a todos y bienvenidos un viernes más al canal de YouTube de Área Jurídica Global. Como sabéis, estamos aquí para responder todas vuestras preguntas. Sois nuestros espectadores y también los creadores de contenido de este canal. Y hoy venimos a responder una pregunta muy, muy frecuente. Y aunque pueda parecer un poco extraña, os prometo que sois muchos los que nos la habéis preguntado. ¿Puedo huir de España con deudas? Para responder esta pregunta me gustaría saber exactamente la intención que ha utilizado cada uno de vosotros a la hora de hacerla. Porque seguramente no es lo mismo el preguntar ¿Me van a parar en el avión? ¿Me van a frenar a la hora de subirme en el avión? O preguntar ¿Va a generar eso intereses? O si me voy, hago lo que comentábamos el otro día en el podcast, el avestruz, pongo la cabeza bajo el suelo y hago ver que nada existe. ¿Van a desaparecer estas deudas? Entonces, si vuestra pregunta es ¿Las deudas prescriben? Desde aquí os redirijo a nuestro podcast o a nuestro canal de YouTube, donde encontraréis un vídeo que específicamente responde a esta pregunta. Si vuestra pregunta es ¿Me van a frenar a la hora de subirme a un avión? ¿Va a venir un policía? ¿Me van a detener por el hecho de tener deudas y querer huir del país? No, eso no va a pasar si, solo si, lo único que has hecho es dejar de pagar algunas cuotas de préstamos, tarjetas o tienes descubiertos en cuentas bancarias. Eso no va a pasar, vas a poder salir del país. Pero te aseguro que no es una solución. ¿Por qué? Las deudas se van acumulando. Cada día que dejas de pagarlas se van haciendo más y más grandes. Por los intereses, por la inflación, el interés legal del dinero, todo va sumando y al final, el día que vuelvas a España, vas a tener deudas mayores. No solamente esto. Al final las relaciones internacionales han ido creciendo muchísimo en los últimos años. Y es muy probable que el país al que vas a ir a vivir tenga tratados, convenios, tratos, tratados internacionales con España, con la Unión Europea. Y que por lo tanto también te puedan embargar en ese país de destino. Por lo tanto, ojo. Y si vuestra pregunta era, si tengo deudas en España, he huido de España y ahora quiero volver, ¿qué hago? Pues muy sencillo. Pues ven a España, ven a Área Jurídica Global. Tenemos todas las soluciones para que puedas resolver este problema. Desde comprar tu deuda, comprarla a la persona o al fondo buitre que la tenga a día de hoy. Cancelar intereses que se han cobrado de manera abusiva. Hay muchísimas soluciones, como también la cancelación del 100% de tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Así que, como bien sabes, dejo siempre por aquí el teléfono gratuito de Área Jurídica Global, donde nos podéis llamar y hacer todas vuestras dudas. Es más, si tenéis alguna duda más concreta, dejádmelas en los comentarios. Todo este contenido es gratuito y lo que queremos es que interactuéis con nosotros. Que habléis con nosotros y nos hagáis llegar todas vuestras dudas. Porque, como sabéis, aquí estamos todos los viernes respondiéndolas por y para vosotros. Y, para terminar, un poco en la misma línea, si quieres que sigamos haciendo todo este contenido gratuito, todas estas clases, mini clases rápidas de derecho, danos al like y suscríbete. No sabes lo que nos ayudas haciendo estos dos clics. Un saludo a todos, un fuerte abrazo y nos vemos el viernes que viene.